¡Suscríbete al canal! 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 mínimo, o la menor o la mayor idea dentro de todo este tipo de cosas, entonces realmente yo te puedo decir que me siento muy contento con lo que soy me encanta hacerlo, no lo cambiaré por nada en el planeta, y lo más grato para nosotros eso, ni siquiera es fama, ni fortuna, ni mucho menos, porque creo que a veces no la hay tanto en esta carrera con algunas otras tampoco las hay pero te la creas y te la buscas a base de sensaciones, que es lo más importante lo que te hace sentir a ti completo hemos visto la película del ratoncito, ¿no? el ratatouille, ¿no? que llega al sabor y al paladar de uno, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice, wow? Yo creo que es gratificante al final de cuentas es un trabajo bien hecho nadie o realmente muy pocas personas conocen la experiencia de estar adentro de una cocina real, ya hablando en un tema serio, lo difícil que es, lo pesado que es son horas extenuantes de estar parado pero al ver un plato vacío un buen comentario te llena te llena bastante Sí, es muy cierto eso y todos yo creo que al momento de degustar es cuando o dejamos el plato como dices tú ahí medio, medio o lo limpiamos, ¿no? porque pues es mala educación limpiar un plato pero pues es este es un desperdicio dejarlo Exacto Yo bueno, como yo lo siento de esa manera de que a veces dice uno bueno, sí es una educación ¿no? que tienes que dejar aunque sea poquito para que no te veas ahí como como muerto de hambre, ¿no? pero pero es como el 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 saber que estás comiendo rico Sí Entonces, bueno, pues ¿Qué crees? que eso fue como que una costumbre o más bien nos inculcaron esa costumbre siempre de dejar un poquito Sí pero no tiene nada de malo disfrutar una buena comida Claro a final de cuentas como tú lo mencionabas reconforta a veces hay un día muy malo un día muy bueno Sí y a veces necesitamos eso Exacto ¿Tienes la preparación de 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 gastronomía repostería ¿qué más? O sea Ok ¿Qué nos qué nos ofreces? ¿no? ¿Qué? Mira, yo tuve en su momento la oportunidad de estudiar en este en CEDVA hace mucho tiempo Sí graduado desde 2017 aproximadamente y tuve un catálogo muy amplio la verdad es que en ese momento todavía la oferta educativa era bastante buena ahora la desconozco porque no la he checado a detalle Claro pero nos ofrecían diferentes tipos de cocina cocina oriental cocina española prácticamente lo que en gastronomía conocemos como las cocinas madres o las más importantes a nivel mundial en aspecto pues la mexicana la oriental como te lo había mencionado europea que podemos destacar española italiana francesa y obviamente con esa gama de situaciones te van enseñando lo más representativo que quede bien claro que no aprendes todo es como todas las escuelas te dan las bases y los fundamentos necesarios para que tú puedas más adelante pues crear lo propio Sí esa es la idea que tú generes esa experiencia ese conocimiento porque dentro de todo esto lo más padre es aprender técnicas es obviamente ver en qué se basan las cosas y obviamente que tú las apliques más hacia adelante entonces también tuve la oportunidad de estudiar panadería gelatina artística un poco de pastelería también y pues obviamente todo lo demás se fue dando por añadidura la este pues la experiencia me obligó a tener Sí me empujó Sí yo creo que la misma vida también ¿no? Sí claro porque te pone pruebas quieras o no de repente ya llegó una persona y te dice oiga y ya he hecho esto y no me lo enseñaron en la escuela pero no pasa nada tengo los conocimientos y yo ahorita lo preparo exactamente yo he visto en otros programas que ya les ponen sapos les ponen sesos les ponen todo esta parte de donde pues a mí me encanta la repostería repostería la gastronomía no tanto porque es el pescado los animalitos X que tiene uno que estar degustando constantemente y dice uno ay sí ya no le entro ¿no? Sí claro ¿cómo es su su parecer en el sentido de de bueno de los animalitos ¿no? o sea en su preparación cuando se llega a una a un restaurante y lo tiene que hacer pues mira yo dentro de mi parecer nunca he tenido el corazón para matar a uno no lo tengo la verdad es que no prefiero tenerlo procesado no porque me siente incapaz pero no yo dentro de mi código como que no me da sí yo creo que bueno y esa parte hay veces donde dice uno este no soy de aquí pero soy de allá exacto ahí viene la canción pero lo estás haciendo con lo que te gusta claro exactamente y hoy en día ¿en dónde usted se encuentra trabajando? mira he tenido la fortuna tengo la fortuna en este momento de tener dos empleos el primero es nace de un proyecto que es el que lleva por nombre Azúcar Amargo que es un proyecto personal ese está ubicado en San Pedro en un predio que denominan la escuelita en el centro ese ese emprendimiento proyecto corre cuenta a cuenta propia se desarrolló con el tema de capacitar al día de hoy ha sido un este un largo camino porque se ha estructurado bastante o sea se ha trabajado sobre esas bases al día de hoy no te puedo decir que estoy al 100 pero hemos estado avanzando la idea obviamente era brindar un espacio a la gente porque en su momento yo lo pasé yo sé que esta carrera no es barata yo sé que se le invierte mucho económicamente entonces la lona prácticamente que en su momento se ideó para eso decía por el gusto de hacerlo por disponibilidad de tiempo por lo que tú quieras tenemos la idea o la al momento de que nos llegan personas buscando ese ese espacio es este sondear un poquito acerca de su vida por qué motivo están ahí yo obviamente darles el enfoque que necesitan es la parte social de este emprendimiento de saber detectar porque no nada más es que vengas y te enseño ¿no? sí al final de cuentas de nada serviría que ese conocimiento no se aplicara donde va al día de hoy te puedo decir que irónicamente no tengo ningún alumno de gastronomía no o sea son contados los que me llegan ahí mayormente son personas que tienen una carrera completamente diferente y lo que ha buscado esto o lo más gratificante de este proyecto es que hay mucha gente que me dice gracias a ti hoy hice un arroz ¿no? algo que es tan común para una persona o tan fácil de ser para otras es un logro para una persona y eso te lo llevas muy adentro de ti sí así es muy muy dentro de ti porque al final de cuentas contribuiste a algo te quedaste marcado en la vida de esa persona y el día de hoy puede decir que a lo mejor una cosa tan simple y tan sencilla la logró y desaparecemos ese miedo hay muchas personas que nos visitan por temas de ansiedad por muchas cosas de la puerta para adentro dejas todo eso lo abandonas te olvidas de todo ese tipo de situaciones ¿por qué? porque te estás dando un tiempo para sea lo que lo vayas a aplicar sea porque quieres iniciar un emprendimiento en su momento quiero vender esto o el otro o aquello o en su momento lo busco porque no tengo nada que hacer porque la verdad es una terapia ocupacional porque me hace falta disponibilidad de tiempo tengo disponibilidad de tiempo me hace falta tener una actividad ¿y te visitan más hombres o mujeres? mira mi mayor afluencia son mujeres realmente muy pocos hombres pero sabemos que hay muchos hombres que ya se quedan también en casa trabajando en lo que son las actividades de casa mientras que la esposa también cumple con otro horario porque ya se turnan hombre y mujer para trabajar entonces hay veces que al hombre ya le toca estar en casa y que tiene que hacer comida y ahora ¿qué les hago? porque hay veces ya usamos el microondas para nada más le echamos agüita y ya quedó largos hay veces como tú decimos extrañamos las comidas de nuestros mamás nuestros familiares y queremos degustar de eso más rico entonces invitamos a que también los hombres puedan surgir en este proyecto que tienes en gastronomía no nada más también repostería les voy a dar el teléfono para que se comuniquen con nosotros y le pregunten al chef lo que más les esté agobiando el teléfono es el 55 63 79 14 26 repito y si no agarraron un lapicito y una hoja vayan por él porque el chef hoy nos va a dar una rica y deliciosa receta ya vieron aquí bueno aquí tenemos una copa donde nos las va a presentar deliciosa el teléfono 55 63 79 14 26 y por whatsapp es el 55 21 03 57 98 y estamos platicando con el chef jonathan que él se encuentra en san pedro adson pan donde da este sus cursos cursos verdad chef platíqueme de esos cursos con quien está a ver platíqueme pues mira empezamos hace un año aproximadamente con esto lo empezamos a trabajar por parte nuestra ha sido un poquito difícil a veces por el tema de la ubicación porque mucha gente no nos conoce entonces san pedro es un poquito tranquilo a veces en exceso entonces esa parte si nos ha este nos retrasó un poquito con eso pero no dejamos de intentarlo claro tuvimos un acercamiento con edayo edayo tecamac que en su momento te comento yo cuando inicié estudiar mi intención era hacerlo ahí pero no había matriculado esa especialidad entonces yo estuve trabajando bastante tiempo para Zumpango edayo Zumpango en concreto entonces vemos esa conexión entre edayos pues obviamente nos conocíamos y se puede decir que hace aproximadamente poco menos de tres meses volvimos a tener acercamiento con edayo y ofrecí con mucho gusto ese espacio para que ellos pudieran disponer de un espacio más o de un espacio concreto en este momento que no disponen de una aula física para que podamos ofertar algo a la población realmente quien no lo conozca o quien no tenga mucha información sobre de él es un organismo muy noble la verdad es que sus costos son muy accesibles en ese aspecto y obviamente pues vamos diversificando cierto tipo de cursos en base más que nada a demanda hay muchas personas que te dicen ¿qué te parece si hoy pensamos en un curso de esto? y si sin ningún problema se van programando se van haciendo los trámites administrativos necesarios con la escuela que nos ha dado todas las facilidades y hasta el día de hoy llevamos aplicados tres cursos el primero fue coctelería que ocurrió en el mes de febrero y acabamos de finalizar dos que fue cocina mexicana y panadería ay que rico digo bueno a veces nos falta tiempo para seguir aprendiendo Dayo es escuela de artes y oficios exactamente la escuela de artes y oficios se ha presentado en varias partes de Tecama y ha ofrecido estos cursos estos cursos ¿qué costos tienen? pues realmente el costo es muy bajo son cursos de nueve días de capacitación y tienen un costo pago único de ochenta pesos ochenta pesos de nueve días ¿por cuánto tiempo? por tres horas ¿verdad? por tres horas son tres horas diarias y con una constancia ¿verdad? también es correcto es muy importante también hacerles saber a las personas porque a veces por desconocimiento tenemos esa pequeña duda el Dayo pertenece a Secretaría del Trabajo Gobierno del Estado de México y esos cursos vienen prácticamente con una constancia de valor curricular en el aspecto del curso que se tome ya sea cocina mexicana coctelería y obviamente no tienen ningún costo sino es que ya vienen dentro del mismo de la misma planeación de la escuela como tal y este documento es validado por la Secretaría de Educación Pública exactamente es correcto aquellas personas que van a los cursos y quieran emprender un pequeño negocio pues también con este documento lo avalan de que ellos ya tienen esa preparación para poderlo realizar sí exactamente la idea es que no nada más se quede que se quede ahí que ese conocimiento se aplique llámese en un autoempleo en un emprendimiento sabes que me estoy capacitando para mejorar mi situación laboral que realmente sea aplicable que sea un beneficio real obviamente tenemos que enfocarnos tiene mucho que ver la persona que está al frente de ese grupo que realmente demos lo máximo para que se vayan con las mejores herramientas para que obviamente en su momento puedan aplicarlo claro y eso es lo bueno la cuestión es de aprovechar el tiempo exacto y aprovechen al che porque de veras no saben no se vayan a perder todos sus cursos va a seguir con los cursos o sea ahorita hay un curso en puerta si ahorita nos invitaron a trabajar del gobierno de tonanitla vamos a estar trabajando por ahí de la fecha primero de abril al día 11 con dos cursos que va a ser coctelería y también tenemos pastelería pastelería en tonanitla en tonanitla ah ok perfecto es por parte de Dayo Tecama o Dayo Zumpango no ahorita ya momentáneamente el tema de Dayo Zumpango quedó suspendido ahorita mi 100% está con Tecama con Tecama es correcto entonces por ahí hubo un acercamiento debido a la solicitud de instructores entonces se nos ofreció obviamente el apoyarlos con ese tema con muchísimo gusto se llevó a cabo ese proyecto entonces momentáneamente se suspende un poquito la actividad de San Pedro porque me tengo que mudar unos días para allá pero este regresando a San Pedro me parece que es del 16 al 26 de abril vamos a lanzar Cocina Oriental ah muy bien que rico bueno pues invitamos a todos nuestros escuchas radioescuchas que pues que vayan a estos cursos vale la pena 80 pesos digo quien te los va a pagar por 9 días o sea nadie y la cuestión es de que continuemos aprendiendo ¿no Che? exacto porque esto de que bueno no puedo estudiar X preparatorio X bueno pues prepárate en otro pues en un oficio o profesionalmente ¿no? también exactamente y es de que les guste además a veces no sabes cuándo vas a ocupar esa base a veces hay personas que decimos bueno y para qué me servirá en algún momento ¿no? a veces las situaciones no sabes dónde te van a llevar y realmente dices creo que creo que el día de hoy si lo hice si lo hice válido si lo ocupé o si lo necesité en su momento yo mi idea en su tiempo no era obviamente crear ese salón la necesidad me hizo hacerlo pero este me siento muy contento la verdad es que el tocar muchas vidas el conocer a mucha gente nueva el poder socializar con otro tipo este de ambiente y situaciones que sea diferente a mi trabajo normal pues obviamente me llena mucho me llena mucho la parte social escucho a muchísima gente y la verdad es que es un espacio o bien te dicen que busques algo que no sientas que sea trabajo en su momento que algo que desempeñes con mucho cariño y se hace así entonces créeme que de verdad este proyecto no me arrepiento es lo mejor que pudo haber pasado seguimos luchando mucho por eso sabemos que es un poquito todavía deficiente pero estamos poniendo mucho el corazón tenemos que hacerlo crecer y esa parte donde se conoce que lo que es la gastronomía y repostería bueno es muy caro mucha gente dice es que es muy caro bueno es que también te vas a enfocar a lo nacional o a lo internacional también esa es otra parte muy importante miren en su momento cuando digo todavía hay tiempo hacia atrás la cara era muy cara demasiadamente cara perdón demasiadamente cara pero este hubo un boom en su momento también de que por todos lados enseñaban gastronomía eso fue bueno pero también hubo un mal uso porque el haberse expandido tanto ofreció muchas dio muchas ofertas pero el problema que en algún momento pusieron algunas escuelas con poco personal capacitado realmente yo obviamente no fue tan bueno pero este tiene mucho que ver el hecho de cómo explicártelo más que un nombre o una etiqueta sea tus ganas de salir adelante obviamente si sabemos que algunas situaciones van a ser caras y va a ser un poquito difícil pero lo vale créeme que lo vale entonces tiene mucho que ver no tanto buscar una marca de una institución sino una persona que realmente consideres que te puede enseñar que es una persona que esté capacitada obviamente para poder este introducirte porque realmente nunca como tú bien lo dijiste nunca terminas de aprender realmente todos los días aprendes algo nuevo entonces yo te puedo decir el día de hoy con tantos papelitos en mi pared no quiere decir que lo sepa todo realmente tenemos deficiencia somos seres humanos nos equivocamos y se los digo muchas veces a las personas porque a veces es que no me salió pues sí pero es la primera vez que lo haces no pasa nada digo a mí yo lo he hecho 50 veces a lo mejor en las 51 no me sale pero es parte de o sea no tienes por qué ver esto como una catástrofe a lo mejor algo no estuvo bien que nos derivó a esto pero corrígelo revísalo y vamos viendo qué es lo que vamos a hacer para que no vuelva a suceder esa es parte de la idea entonces sí se tiene una mala información con el aspecto del costo pero tiene mucho que ver también lo que tú comentabas hacia dónde nos vamos a orientar qué es lo que queremos hacer con eso y a dónde queremos llegar digo tú más que nadie lo sabe que el límite nos lo ponemos solos sí así es exacto y ahí en fuera no hay otra cosa que te detenga esa parte de qué quiero hacer para qué lo voy a hacer claro quién me motiva o cómo me está motivando claro o mi propia necesidad porque también a veces son las necesidades la necesidad la que te empuja a realizar X ¿no? y que si ya lo tienes en puerta pues ni modo ahora lo realizo y está aquí y vámonos el hecho también de que te guste pues es mucho más el empuje claro por supuesto entonces digo hay que emprender todos los días algo y soñar los sueños se hacen realidad siempre y en este caso pues tu sueño te digo que es un sueño que a veces a muchos nos inspira porque pues ya lo vimos y no se pudo pero cuando lo vemos con otra persona digo wow ¿no? tu área de trabajo me encantó porque pues ver otro otro modo de cambio sí, claro wow ¿no? este hombre va mucho más para arriba con muchos más éxitos lo felicito y en esta parte es donde vamos a a invitarlos a que que lo sigan ¿cuáles son sus teléfonos? ¿cómo lo podemos contactar? ok, mira yo nada más manejo uno que es el personal que es el 56 25 82 65 89 despacito porque luego a veces mis oyentes no lo captan lo repetimos sin ningún problema es 56 25 82 65 89 89 es correcto ok y la mayoría de la información referente a lo que viene siendo el proyecto se sube a través de la página de Facebook que lleva por nombre Azúcar Amargo que es el nombre del proyecto y deberían de ver su logotipo me encanta es un ratoncito también y ¿qué significa ese ratoncito? pues mira realmente creo que tú lo mencionaste al principio de la conversación a muchos nos inspira esa película y apenas tuve una conversación con una diseñadora gráfica y me decía es que todo el mundo que vea tu ratón va a decir que es de ahí ¿no? pues sí parte sí parte no digo cada quien lo asocie con lo que quiere sí exacto a final de cuentas nació como un regalo después de haber terminado mi carrera hace mucho tiempo una persona que es muy especial y al día de hoy se transformó porque realmente cuando recién llegó a mi vida era una silueta sin nada no tenía nada completamente entonces al hecho de empezar a construir este proyecto y ya tener un nombre y una identidad y una cara real se contactó otro diseñador en el cual empezamos a trabajar con él entonces de ahí surge esa dualidad de azúcar amargo porque tenemos o bueno me siento agradecido por el hecho de tener el conocimiento tanto en panadería como en repostería como en cocina entonces quisimos fusionar esa especie por eso dice azúcar amargo repostería y gastronomía ah ok esa es la intención pues a mí me encantó se ve muy bonito me encantó y poco a poco pues vamos a ir conociendo de usted porque nos va a ir este explicando lo que es su receta claro que sí y conocer también parte de cómo conocer los ingredientes claro porque decíamos hace un momento que hay quienes no le salen la comida o la repostería por qué ah bueno pues porque al comprar los ingredientes no fueron los indicados y eso a veces estropea un poquito la preparación verdad entonces es seguirle echando ganas ir conociendo por qué fallé dónde estuvo el problema y poco a poco pues va a ir saliendo el tema es aprender de los errores y eso es aplicable en todos los campos a final de cuentas yo siempre les he dicho cuando sea la mil y una y no te salga entonces ya tenemos un problema pero a final de cuentas el tema es que no te rindas que lo vuelvas a intentar digo recetas hay miles millones de recetas de todos los ámbitos pero cómo te generas eso con la experiencia es como cualquier otro tipo de carrera vas a la escuela vas a la escuela por las bases y en cuanto ves el campo laboral dices o me hundo con esta situación o salgo a flote entonces no te queda de otra más que luchar para salir a flote sí para salir y también saber tener una buena degustación claro porque esa parte también es importante sí y bueno a mí me gusta degustar aquí y allá y bueno no saben ¿no? porque soy de buen comer a mí me decían te ponen piedras y piedras que te comes mientras sean ricas ¿qué puede pasar? digo ¿no? bueno pues ya la probé estamos durando la que sigue ¿no? a veces está más más este más a veces ¿cómo? sí por favor sí ¿cómo no? sí ya hay chocolates de piedra que no haya más este más cosas o hay aquí en el pan le queda hecho piedra también el pan hecho piedra ¿ya ve? ah sí claro ¿sí existe el caldo de piedra? sí claro ¿de dónde es ese caldo de piedra? ese es endémico bueno es dentro de la cocina mexicana la puedes conceptualizar sobre este prácticamente prehispánica colonial con la llegada de los españoles lo que viene siendo contemporánea y la vanguardista que es la última ya la vanguardista son las aplicaciones recientes por ejemplo decir a un mole tradicional le pones este codorniz ¿no? pero dentro de la prehispánica aparece el caldo de piedra ese es endémico del estado de Oaxaca y aparte de ello tiene como que un significado muy especial porque ese es preparado por los hombres para sus mujeres por los hombres para sus mujeres exactamente ¿y de qué está hecho? pues básicamente es algo muy sencillo dentro de sus ingredientes lleva jitomate cebolla epazote todo lo pones en una cacerola grande todos los ingredientes van crudos camarón y lo que haces es este pues prácticamente poner desde muy temprano piedras de río a que se calienten sobre una hornilla una hoguera exacto y se tiene que quedar mucho tiempo literalmente hasta que estén a rojo vivo entonces ya cuando las tienes en ese proceso prácticamente nada más es tomar las piedras y vaciarlas dentro de los ingredientes que están crudos para lograr la cocción con ese con ese elemento directamente exactamente de ahí recibe su nombre wow licenciado hoy me hoy wow hoy me sorprendió eh que bárbaro hoy si me reprobaron pero en fin todos los días aprendo algo hoy tenemos caldo de piedra vámonos hoy tenemos este observación culinaria si observación no si ya me reprobaron ya me voy a ir a hacer la tarea porque de veras es bonito y en todas partes vamos conociendo diferentes nombres y a veces viene siendo lo mismo exactamente dicen la gata revolcada pero en fin y aprender a la gastronomía nacional es este no 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 aunque sale caro porque de repente pues ya ya probamos un patito ya probamos un jabalí y sale caro o sea no no es tan fácilmente somos yo creo que el país más rico en todo eso en todos los aspectos en pan digo todo lo que en todo lo que te cae mal en todo lo que es pecado pan pan, tamales toda la comida más rica es la mexicana y más basta pero pues obviamente tú sabes que todo en esta vida te hace daño solamente hay que comerlo con medida solamente hay que medir las cantidades y las proporciones las que tenemos que comer y tarde me lo dijeron porque ya no me lo digas a mí porque vamos batallando comiendo pero si hay que comer saludable hay que saber que nada más es la degustación y ya o sea no no de más porque pues uno que digo uno que le entra mucho en la cocina pues hacemos de todo un poco y le entramos bien y bonito pues sabes que onda que todo eso viene desde las abuelitas no te acuerdas cuando te servían tus platotes de sopa no te levantas hasta que no te la acabes ajá y las cremas esas benditas cremas de calabaza de zanahoria de todo esto eran cremas y por eso estamos gorditos porque pues eran cremas en aquella época pero la degustación es lo primordial o sea como dicen a veces de un estómago lleno llega el amor exactamente porque también hay que saber hacer entonces como nos va a degustar el día de hoy con sus ingredientes chef platíqueme porque pues ya sabe que el tiempo es oro y esa parte vayan sacando su cuaderno su lápiz para que el chef hoy nos dé esta esta rica y deliciosa receta dice migues morales ya llegué ya llegué muy bonito buenos días a todos gracias migues por estar con nosotros buenos días marc asencio dice que nos está viendo marc desde tepozoclan nos escucha saludos a todos a todos marc dice buenos días chofis aquí siguiéndote un rato con la familia gracias pues un saludo lupis loren también nos está viendo saludos lupis la china anali brbga saludos al chef jonathan muchas gracias ya tenemos saludos esa parte donde pues nos van conociendo poco a poco pues también nos van recomendando bastante creo que la mejor publicidad que tú puedes hacer es la de boca en boca como te lo comentaba dentro de todo esto me he encontrado con muchas personas que me han dejado mucho considero que nada en tu vida es coincidencia si no llega cuando tiene que llegar entonces muchas personas a raíz de todos estos cursos me he encontrado mucho mucho de verdad muchas personas que valen la pena en su momento creo que todas saben que ofrezco lo mejor de mí y que quiero que se lleven algo bueno quiero que ese tiempo que se invierta realmente sea una buena inversión para su futuro y realmente obviamente en su momento puedan cosechar esa parte así es exacto sí y es una es una ventaja que se cruce en el camino de uno cuando uno sigue aprendiendo y hay muchas jovencitas que de repente dicen no es que no sé hacer esto es que pues mi mami trabajó y nunca estuvo conmigo y hay quienes bueno pues están buscando dónde aprender ¿no? sí entonces pues las invitamos a que que sigan al chef Jonathan para que en su momento de cursos ustedes aprovechen también esa parte ¿no? nada es fácil todo es difícil pero hacemos sacrificios para poder aprender más y más ¿no? ese es un sacrificio ¿no? sí la única persona que pone límites pues somos nosotros nosotros mismos a final de cuentas yo creo que nunca es tarde para aprender nada claro a final de cuentas también si no lo intentamos nunca vamos a ver que éramos buenos o malos para algo entonces por ejemplo yo la edad yo tiene una gran apertura porque permite niños de 15 hasta el tope de edad que tú quieras y hay mucha gente que dice es que yo como voy a ver ahí me voy a sentir raro ¿no? no importa a final de cuentas no vamos por la aprobación de nadie vamos por este por disfrutar el tiempo el momento el llevarnos algo bueno a casa que realmente en su momento sea un aprendizaje que nos dé una utilidad como te lo dije hace ratito no sabemos en el momento de la vida dónde nos debemos encontrar o para qué nos vaya a poder servir esa herramienta ¿no? a final de cuentas cualquier cosa pues tienen mi número telefónico pueden comunicarse conmigo para lo que necesiten te agradezco mucho de verdad no, 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 no pues a mí me encanta tener aquí invitados porque voy aprendiendo todos los días usted radio escucha que todos los días bueno pues va viendo toda nuestra programación se ha dado cuenta de que lo hacemos con el gusto de servir de estar con en sus corazones ¿no? de que cada día nosotros también junto con ellos vamos aprendiendo exacto y eso es padre a mí me encanta pues y también que me reprueben porque dentro de lo que es la gastronomía a veces aprendemos por parte de nuestros padres nuestras mamás nos dicen pues hoy vas a preparar de esta manera sí pero mi suegra me lo enseña de esta otra pues ni modo pero tú estás aquí en mi casa y lo vas a hacer de esta manera porque toda familia tiene sus gustos tiene su modo de preparar tiene sus patrones exacto y llegan con el chef y el chef dice no, así se hace híjole ahí ya donde reprueba todo mundo fíjate que sí pasa parece broma pero es una realidad déjame comentarte que sí pasa sí he escuchado mucho eso pero yo por ejemplo no los limito no, sí sí debe de saberse reconocer que dentro de una cocina debe de haber una jerarquía pero a mí no me gusta hacerlo con la gente porque cada quien tiene su percepción una percepción diferente de la vida claro en el aspecto de es que yo sí le pongo esto pónselo ¿qué puede pasar? no pasa nada pruébalo total si no te gusta pues no se lo vuelves a poner o a lo mejor soy más de la idea de pruébalo como te lo estoy diciendo ábrete una nueva expectativa y tú dices no, no me gustó o bueno sí, a lo mejor sí lo aplico al final de cuentas tenemos que también estar aperturados a los cambios es algo bueno sabes tú que no hay cambio que por mal no venga entonces a veces hay que abrirnos un poquito más digo volvemos a la misma mención de tu película y eso nos enseño un parte de ese mensaje era que que aprendiéramos a combinar que tuviéramos nuevas experiencias que la única persona que tenía el hecho de ponerse al límite éramos nosotros mismos ¿no? sí entonces ¿qué te puedo decir al día de hoy? que la gente lo intente que de verdad que no nos quedemos con ese y sí y sí sí que puede pasar hay mucha gente lo que hace es de que es que yo le pongo más cepazote yo le pongo apio yo le pongo esto ay a qué sabe guácalas pero el guácalas es por tu ignorancia porque no aprendiste por desconocimiento sí entonces como dice ábrete un poquito más este a aprender ¿no? a realizarlo total si no te gusta pues no pasa nada ¿no? sí no lo vuelves a hacer sí y esa parte es donde invitamos a todos a que degusten de diferente manera dice Mauricio buen programa saludos al chef y que venga a dar unos cursos a Querétaro mi hijo quiere ser chef y espero que vea la repetición y que le recomienda que inicie a hacer porque apenas va en la preparatoria pues mira el día de hoy yo te puedo decir que el mejor consejo es no rendirse que lo apoyen mucho es como todas las carreras un poquito complicada en algunos aspectos pero vale la pena cuando estás en donde quieres estar y donde llegaste vale la pena en este aspecto se tiene mal informada una cosa nosotros no vamos a aprender a ser chefs nosotros aprendemos a cómo procesar correctamente un alimento cómo se debe de salvaguardar su integridad muchísimas cosas que van más allá de liderar una cocina eso se da a base de pues de perseverancia de tu persona hay personas que realmente estudian esto y dices no yo no quiero mandar a otra persona no me siento con la capacidad no tengo esa voz de mando para poderme hacer cargo de una cocina y es respetable al final de cuentas cada quien cuando tú es como las piezas del ajedrez tú tienes tu tablero y ves que persona es más hábil para otra cosa entonces cuando tú vas enfocando poco a poco descubres cuál es tu habilidad y hay personas que de plano dices no la verdad es que yo no me atrevo porque no me gusta a lo mejor no tengo no me siento capaz a lo mejor lo intentaron en su momento y no fue algo grato nosotros llega un momento de la vida que ya no cocinas las que son prácticamente encargados literalmente de un menú o otro tipo de situaciones ya no cocinas y es como que te cortan un pie porque lo que te gusta estar adentro de la cocina es disfrutar eso entonces muchísimo apoyo de verdad para esas personas que van iniciando que se lleven en la mente que no van a aprender a lidiar una cocina sino que van a aprender a sacar el provecho necesario a los ingredientes que tienen la diversidad de cosas que puedes crear con un limón una papa lo que tú tengas enfrente eso vas a hacer y realmente es algo muy 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 padre porque dices en serio esto puedo hacer con esto cuando no tienes la menor idea entonces eso es muy padre de verdad vale mucho la pena y estábamos platicando la otra vez acerca de la conservación de los alimentos se me hizo como tiene toda la razón el usar una fruta que aparentemente ya está como aparentemente echada a perder o sea nosotros la vemos así aguada y decimos no ya está echada a perder tírala ¿cómo crees? exactamente mira desde pues obviamente la economía no es bueno y cuando trabajas para un espacio obviamente es peor porque al final de cuentas le cuesta al dueño del lugar es dinero que está invertido que busca una ganancia y que obviamente al final de cuentas no la obtiene yo trabajo aparte en la cafetería que está aquí en Telmex frente a Telmex en Ojo de Agua me tocó formar parte de su plantilla como jefe de cocina entonces eres responsable de todo ese tipo de cosas de obviamente a lo mejor sonará muy muy directo pero eres el responsable de ahorrarle dinero a la persona de cuidar sus recursos entonces ¿cómo tienes que llegar a ese punto sabiendo aprovechar al máximo lo que tienes? esta fresita como que ya no está buena vamos a apartarle la vamos a mandar a una conserva vamos a hacer una mermelada a lo mejor en su momento la incorporas a un platillo le haces algo más pero no se va a una pérdida total entonces ese tipo de cosas las tienes que manejar desde cómo sacarle el provecho un cabito de una cebolla para hacer un caldo o en su momento para una fruta que ya está muy madura la idea de esta receta que vamos a trabajar el día de hoy sea que sea algo factible que es muy fácil y obviamente que podamos aprovechar cosas que a veces tenemos ahí que ni siquiera bueno ¿y qué le voy a hacer esa lata de durazno? ¿qué le voy a hacer esa lata? a veces las compramos por inercia porque en algún momento la vas a ocupar y se quedan meses en la lacena y ya de ay me acordaba que la tenía y se va quedando ahí y se va quedando entonces lo que tenemos que hacer obviamente en su momento es irnos abriendo un poquito más a lo que platicábamos e ir descubriendo qué más o cómo podemos sacarle provecho a esas cosas que a veces pues ni siquiera nos pasan por la cabeza sí así es exacto sí porque estamos acostumbrados desgraciadamente que a veces no tenemos el dinero tan fácilmente para tirarlo exacto pero vemos la comida y no sirve o ya está negra o ya está esto y ni siquiera nos procuramos para quitarle el pedacito que está negro y seguirlo comiendo pero hay otro punto que esos alimentos a veces están intoxicados sí claro por lo que como se manejó desde su crecimiento de esa fruta entonces también hay que tener esos conocimientos con usted o sea para eso también vamos a un curso exacto para conocer cómo debe de estar un alimento y dónde podemos proporcionarlo hay que comprarlo exactamente mira hay que ponerle atención a veces a los pequeños detalles me topaba mucho con la situación de que hay personas que te dicen cómo desinfecto una lechuga bueno ocupas un cierto tipo de insumo comercial para poderlo hacer y a veces no leemos las indicaciones entonces yo veía que lo hacían y las enjuagaban y yo le decía ¿por qué la enjuagas? pues para quitarle no pues es que no se vuelve a enjuagar porque lo vuelves a contaminar el agua corriente aunque a pesar de que es potable pues se dicen siempre se nos ha dicho que hay que hervirla en dado caso si es agua de la llave y te la piensas tomar pues hay que llevarla un proceso de hervirla entonces ¿qué es lo que haces? pues anulas el efecto de lo que le pusiste del material y obviamente vuelve a ser un producto contaminado que hay que volver a llevar un proceso de desinfección entonces hay que saber distinguir entre lo que es algo muy maduro que todavía se puede utilizar a cosas que obviamente ya tenemos que por obvias cuentas desecharlo dentro de la pues organización tienes que saber ya a nivel restaurante pues lo que es una primera salida una primera entrada cómo debes de acomodar tu refrigerador qué si puedes utilizar en primera instancia que no entonces más que eso tienes que empezar poquito a poquito informarte sobre realmente las cosas y sí en efecto como tú lo comentabas en su momento tomar un curso que te adentre un poquito más porque a veces por desconocimiento de verdad no sabemos lo que hacemos claro desaprovechamos a veces muchas cosas que todavía les podemos dar utilidad y pues obviamente te cuesta sí te cuesta pero está mejor que me cueste al principio y no que me cueste al final pero no toda la vida también hay que saberlo te lo vuelvo a repetir creo que mucha parte es informarse a veces realmente no queremos decir que vamos a ocupar todo porque sé que sabe lo distinguir y eso te lo lleva a la preparación y te lo lleva a la experiencia que sí y que no que es viable y que es inviable ¿no? entonces las personas que lo hacen pues hay que poner a lo mejor un poquito más de tensión en las indicaciones de nuestro producto que ocupemos que a veces no lo hacemos compras una tele y no lees el manual muchas personas no lo hacemos entonces lo que hay que hacer es eso ver un poquito más las cosas revisar los estándares que nos están indicando las etiquetas a veces que no lo checamos y obviamente poquito a poquito ir sacando cada quien su propio concepto y conocer ¿no? para qué sirve por qué sirve cuando son las cantidades también porque a veces ni siquiera respetamos las cantidades de la receta y si le pongo un poquito más ¿qué puede pasar? dicen la burra torció el rabo porque no hay que ver ¿no? exactamente ¿por qué no me sale? porque nunca sigues el procedimiento exactamente es desde a ver un punto número uno bla 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 punto número dos bla 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 exactamente y a veces queremos terminar rápido que órale ya ¿cómo vas? sí y no es no todo en la vida todo en la vida sea una resta sea lo que sea lleva un proceso te tienes que dar tu tiempo o sea no queda de otra digo si es una exigencia un nivel de exigencia por tiempo de rapidez o a veces un servicio pero también todo tiene un proceso ese es un hecho no puedes adelantar tantos pasos al mismo tiempo el hecho que el hecho que hagas en una preparación lo haces tanto con amor que al momento de degustar recibes ese amor lo haces o sea lo pruebas y ay que rico claro pero porque tú ya lo realizaste con ese gusto sí por supuesto hay mamás que ya estoy hasta y le voy a hacer esto y voy a hacer aquello y lo hacen todo enojada que hay veces hasta la sopa ya sale salada sale media cruda sale no sé porque no lo hacen sí hay personas muy viscerales que sí les pasa ¿verdad que sí? dentro de toda la experiencia que te puedo contar tenía yo una matrícula de 20 alumnos al mismo tiempo digo casi casi les daba los mismos ingredientes y cada uno tiene un sazón diferente sí totalmente y había una persona en así en particular que yo la observaba bastante era un hombre de hecho y este y se vienes enojado ¿verdad? ¿por qué? hoy si no hoy si de plano no o está salado está medio crudo o algo te pasó pero vienes de mala no la verdad es que sí sí date un momento de verdad porque no hacer las cosas por hacerlas tampoco funciona sí así es pero sí 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 transmites esas emociones aunque parece que no antes bueno en aquellas épocas eras un brujo ¿no? una bruja ¿no? porque te salía muy rico pero hoy en día ya este pues ya vamos más preparados sí claro no ya tienes más cosas al alcance que antes sí así es exacto bueno es que ahora ya nada más se mete al microondas y ya lamentablemente por algunas cosas sí que eso es lo bueno no está dentro de lo saludable pero en fin aquellas personas que trabajan pues tienen que buscar la manera de cómo alimentarse más saludable exactamente bueno bueno pues yo ya estoy pero como ansiosa a ver qué es lo que nos trae el día de hoy dice este León Díaz que nos está viendo de León Díaz saludos muchas gracias por estar aquí con nosotros también es repostera Rosario Esteves saludos chef muchas gracias Rosario Esteves también nos saluda y pues vamos a ir conociendo más de aquí del chef que ha estado en diferentes lugares y que hoy en día bueno está con Edayo y nos va a dar ahora una degustación ¿qué va a hacer chef? vamos a trabajar mira quise hacer algo muy sencillo para que le demos un poquito más de variedad a lo que tenemos ahorita escogí como fruta principal el mango porque es temporada entonces este adelanté un poquito el día de ayer por las cuestiones de la cabina para que no nos pusiéramos a dar vueltas aquí claro entonces mira dentro de la receta vamos a trabajar un mousse un mousse de mango el mousse como tal es originario de Francia entonces la palabra significa o viene como puede explicártelo como espuma o como musgo como algo que es muy sutil al paladar pues básicamente lo que hice el día de ayer para adelantar la receta fue generar dentro de gastronomía se le conoce como culis o lo que viene siendo una mermelada sencilla de mango lo que hice fue limpiar el mango retirar pulpa puse en un sartén un poquito de mantequilla espéreme espéreme ya va muy rápido primero ¿cuáles son los ingredientes que vamos a ocupar? déjame me voy a mi receta sí sí que nos dé la receta completa vamos a receta chicas por favor ahí lo apuntan y después me lo pasan por favor porque pues sí nos platicaba que puede ser esta fruta o puede ser otra la que tú quieras esto es es demasiado versátil en el aspecto de ocupar cualquier fruta que sea de temporada cualquier fruta enlatada o en su defecto la fruta que tu preferencia no hay ningún problema por eso el mango tiene que ser manila petacón del que te guste pero maduro maduro que esté maduro para que sea lo más lo que ahí lo que hacemos con las mermeladas ¿a qué le llamamos maduro? perdón lo que conocemos en México como flojito flojito aguadito exactamente que no esté ahí verde que no esté todavía sí porque verdes tienen que ser un poquito más ácidos entonces cuando la fruta ya está en su punto que es lo que hablamos hace ratito es que esta fresa ya está un poquito aguadita ya no la voy a ocupar entonces la vamos a hacer mermelada lo mismo pasa con la fruta a veces de temporada que se me olvidó en el frutero ya no hice nada y la verdad es que está muy aguadita ya no me apetece comérmela sí así es pues vamos a transformar en una mermelada que en su momento pues quede bien con un pan tostado vamos a aprovechar ese tipo de ingredientes ah muy bien mira excelente para tu receta ingredientes son dos piezas de mango son 120 gramos de azúcar ¿azúcar cuál? azúcar pueden ocupar la de su preferencia no hay ningún tema con eso obviamente menos cereal a glas puede ser estándar puede ser mascabada puede ser refinada dentro del proceso de gastronomía te dicen que mientras más refinado sea el azúcar es un poquito más dañino a nuestra salud ah ok entonces por ejemplo la recomendación es que obviamente es un azúcar como un poquito con menos refinado estándar podría ser este yo le voy más al mascabado ah ok puede ser mascabado si lo queremos hacer un poquito más saludable mascabado ah ok exactamente se puede decir que dentro de todo esto el piloncillo por ejemplo que es de nosotros es el que es menos este proceso o lleva un poquito menos de proceso entonces de ahí se va al azúcar mascabado ah ok entonces mientras más refinamiento tenga quiere decir que es un poquito más dañino para nuestra salud ah muy bien entonces quien pregunta qué tipo de azúcar me puede hacer un poquito menos digo hacen daño pero el que puede hacer un poquito menos de daño a nosotros es el refinado y perdón el mascabado perdóname si no si porque si usamos el piloncillo exactamente azúcar ciento que ciento veinte ciento veinte gramos de azúcar mascabado y vamos a ocupar cincuenta mililitros de agua para los mus generalmente los que son establecidos te piden este ocupar clara de huevo o huevo pero hay personas por este por temas de salud tienden a hacer o a mitificar un poquito el tema del huevo entonces no lo vamos a usar ah ok como tal los mus se pueden trabajar sobre huevo o sobre alguna este crema de leche que sea poquito grasa ah ok en este caso vamos a ocupar crema para batir crema para batir en lugar de sustituir el huevo y comentábamos que también la crema para batir se ocupa helada para que esta se levante es correcto para que su consistencia sea más durita exactamente cada quien que elija la crema que quiera digo no tenemos problema con eso la única que cuesta un poquito más de trabajo siempre trabajar bueno siempre levantar es una marca en particular pero de ahí en fuera la marca que ustedes quieran ocupar así es en este caso de esta crema vamos a ocupar doscientos cincuenta mililitros que viene siendo una taza doscientos cincuenta mililitros de crema para batir crema para batir una pieza de limón vamos a ocupar diez gramos de grenetina esto nada más lo vamos a ocupar para darle un poquito de cuerpo como es temporada de calor entonces tiende a tiende a ser un poquito más difícil que tenga esa consistencia que se requiere entonces vamos a vamos a a ligarla o aprovechar un poquito con la grenetina para que lleguemos a esa consistencia diez gramitos nada más únicamente viene obviamente sobre la receta una clara de huevo que no la vamos a utilizar la vamos a cambiar por el tema de la crema para batir cantidad necesaria de ralladura de limón que lo vamos a ocupar para hacer una decoración y en el plato como tú mencionabas al principio del programa pusimos unas hojitas de menta frutos rojos y una naranja que vamos a ocupar para estructurar se ven muy ricos muy frescos la fruta que nos trae aquí este chef en un plato nos puso naranja nos puso dos fresas se ven muy ricas grandes zarzamora framboesa los limones y unas hojitas de menta que rico es correcto mira vamos a trabajar sobre lo que te adelanté y ahorita nos vamos vamos a hablar de generalidad y lo vamos haciendo muy bien perfecto mira para el culis el culis la palabra general es una mermelada rústica culis aplica a fresa mango a lo que sea se refiere únicamente a una mermelada rústica ok entonces dentro de la receta nos indica que vamos a retirar la pulpa del mango como te mencionaba hace ratito la vamos a colocar en un sartén le vamos a poner un poquitito de mantequilla nada más para que se fría tantito la pulpa vamos a agregar el azúcar y le vamos a poner agua en este caso quien desee y quiera le puede poner un poquito de canela molida la canela funciona dentro de las especias que nos trajo la conquista como perfume hay especias que saben o hay especias que nada más perfuman entonces la canela generalmente perfuma da ese toquecito y quien pueda agregarlo quien quiera también un poquito de esencia de vainilla para exactamente para subir un poquito más se ocupa tanto bueno lo que es la vaina de vainilla o nada más es el chorrito de líquido de vainilla quien tenga la posibilidad de conseguir la vaina es muy rica es un poquito difícil de conseguir un poquito elevada en costo pero vale mucho la pena porque obviamente es un sabor natural nos deslindamos del tema de lo procesado pero en este caso quien no tenga al alcance eso con un poquito nada más que podría ser como medio tapita del mismo recipiente donde viene con esto más que suficiente ok estos ingredientes los vamos a poner a macerar en el sartén y los vamos a ir apachurando poquito a poquito con una cuchara hasta que se deshaga o generemos una mermelada un poquito rústica ok en este caso que es la que traigo aquí aquí ya ya nos trae preparado Chef lo que es el mango verdad es el mango y en un recipiente ya viene triturado verdad bueno con lo que es la cuchara ya es como una mermelada lo que nos está presentando del mango y efectivamente se ve el líquido se ve con esa consistencia ¿cómo se dice? este dulce de líquido de la mermelada ¿no? ¿cómo se dice? el almíbar el almíbar y eso se me fue pero este ay que rico se ve y luego muy bien platíqueme más porque no si quieres nos vamos a la parte a la parte visual a la parte visual nos vamos a ir muy bien ya yo bueno los que no no alcanzan a ver que hay en la mesa pues ya vi su ¿cómo se llama la cofia? nada más es cofia a ver platíqueme de esto porque lo hemos visto con en la película pero este ¿qué tanto cubre un cabello? y bueno nada más es para diferenciar quién es quien o cómo está tiene sus mitos tiene sus mitos es correcto se dice que dentro de gastronomía tú tienes este ese gorro quiere decir que ya tiene el significado de que aprendiste a hacer las mil y un formas de hacer un huevo por eso las tablitas por eso las tablitas que tiene la parte de aquí se supone que eres maestro en ese tipo de técnicas porque ya te graduaste en ese aspecto como tema de jerarquía si también lo aplicas porque se puede decir que cuando tú llegas a ir a una cocina no vas preguntando por ahí quién es si me identificas el gorrito más alto ah muy bien ok y esa parte también a veces nos hace falta conocer porque si los vemos con ese gorrito y hay algunos que pues ya nada más traemos la la pura cofia y ya pero si es ver jerarquías generalmente el más alto la media es de 9 pulgadas que es el del chef ejecutivo y el de abajo de él es el de 7 pulgadas que es el subchef el subchef ah ok dice Margletti chef Jonathan muy muy buenos sus cursos no pierdan la oportunidad de aprender muchas gracias que bueno que no lo no lo recomiendan verdad esa parte también si muchas personas como te comentaba al principio he conocido muchas personas he tenido esa esa gran fortuna de toparme a muchísimas personas que han dejado mucho y la verdad es que he aprendido de la misma forma que espero que en su momento hayan aprendido un poquito de mi persona también yo he aprendido de ellas ok me ha funcionado bastante y hoy este ahorita pues está poniendo sus guantes para hacer la preparación y está tomando lo que son sus recipientes para poder realizarlo con lo que es la preparación de la mermelada verdad chef es correcto vamos a como la dejamos en acabado rústico esto quiere decir que es indicuar me traje la licuadora de inmersión y la vamos a trabajar un poquito la vamos a dar una pequeña molida lo único que nos hace falta es la crema del refri ah ok nos hace falta la crema del refri no sé quién nos va a poder ayudar a traer la crema del refrigerador este estoy echándole ahí los ojitos si nos puede traer la crema del refrigerador por favor ay yo voy a tener que ir pero es que yo estoy en mi programa yo tengo que estar sentada así o no de veras dígame porque no puedo no puedo mandar al invitado a que vaya por la crema sería una grosería ¿no? bueno está bien usted siga platicando este es un programa chef usted diga que es lo que este continúa en lo que yo voy por su crema al refrigerador en lo que vas y regresas voy moliendo el mango voy corriendo si hoy le tocó ser pinche nada más ya vieron como me hacen trabajar si si de veras pero los deje nada más como unos este unos cuantos segundos yo con tal de que aquí el chef nos dé esta receta deliciosa y que el día de hoy aprendamos algo porque como dice esos cinco diez minutos que tenemos de visita en casa queremos ofrecerle algo a nuestros invitados y como buenos anfitriones sabemos que tenemos cierta fruta en el refrigerador y que podemos ofrecer un buen como dijimos mousse un rico y delicioso mousse en este caso de mango pero ustedes ya lo pueden realizar si aprovechamos lo que es la fruta de temporada y más ahorita que se se vienen los calores pero bonitos si así es entonces en este caso pues vamos a ir degustando y poco a poco ahí está se conectó entonces recuerden ya nos están dando bueno ya nos dieron la receta no se preocupen esto queda grabado para que ustedes posteriormente degresen lo que es el video y vayan anotando de todos modos no se preocupen después yo lo anoto y paso la receta ya completa para que ustedes lo puedan realizar es la fruta que más les guste y más tengan en casa esta se llama en la licuadora de proceso de licuadora de inversión van a escuchar un poquito el sonido pero vamos a ir aprendiendo a qué tanto tiene que estar triturado el mango ¿verdad? es correcto mira si te das cuenta ok ya lo pudimos triturar un poquito más se va viendo la parte de aquí líquida me falta un poquito de aquí abajo ok poco a poco vamos a ir triturando el mango pero con esa presentación y consistencia suave cuando ustedes vayan degustando pues estos no se sientan el paladar los trocitos para eso para eso es y a mí se me hace agua la boca porque porque me voy a comer un yo o sea un mango bueno digo un mango y no digo petacón porque si no wow ya me voy a los extremos pero fíjense que también tengan mucho cuidado en esta parte de los mangos petacones porque hay hay gente que si se intoxica con un mango si termina con una cara toda ahí deformada porque no sabían que el mango pues también les hace daño entonces primero antes de vayan conociendo qué frutas son las que ustedes pueden degustar porque si un mango petacón como el pescado como el camarón como las fresas como las cerezas son tóxicas verdad verdad chef exactamente hay que saber evaluar bien los alimentos que si podemos consumir exacto te muestro ya quedó si mostramos miren lo que es la consistencia debe de ser un poquito pues dura bueno un poquito pero a la vez se ve suave porque porque no se ven grumos no se ven trocitos es una cosa suave muy bien dentro de lo que es la consistencia del mango y en el otro bol 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 en el otro bol se puso lo que es la crema con esa ahorita su consistencia es líquida pero con la licuadora digo con la batidora tiene que elevarse y se va a hacer más se le llama su montaje se le llama montar es correcto su término es montar lo que hacemos con las claras de huevo que es llevarlas a punto de turrón en este caso que es la crema batida se aplica el término montar montar ok perfecto entonces en este caso como no usamos huevo y huevo a este como se llama huevo a punto de turrón entonces lo estamos ocupando la crema para batir y dice que la crema para batir también se ocupa para un betún entonces esto es bueno que ustedes tengan su crema para batir en el refrigerador no pasa nada mientras que esté frío hay gente que lo tiene congelado pero bueno se retira con unos minutos del refrigerador para que este únicamente se descongele y se pueda trabajar o sea es mejor a que esté congelada a que lo tengan fuera en la interpedida y ahorita con estos calores se les echa perder rápido la crema para batir así es que ahorita lo que el chef nos está ayudando es que la consistencia sea pues más que se puede decir más durita en la cual pues al momento de levantar la batidora pues no se levante también la crema sino se quede ahí con esa consistencia dura ¿verdad? ¿estoy bien o estoy mal? ¿me regreso? es correcto la acción de la batidora que hace con esta crema digo ¿qué diferencial la crema batida o la crema para batir de las cremas? es que esta crema está adicionada con un poquito más de grasa que es lo que permite darle ese cuerpo lo que tú mencionabas también en el aspecto del betún está muy bien lo que tú has comentado por ejemplo si yo este mousse no lo quiero ocupar como mousse lo quiero ocupar como betún elimino la parte de la granitina y se acabó queda un betún de mango ok queda un betún de mango muy bien miren que bonita presentación de la crema batida es lo que les comento queda como ese betún que ya lo volteé no voy a hacer yo aquí mi sofillada y para qué quieren pero esto es la consistencia que debe de quedar de una crema batida excelente entonces entiendo de que si yo a esa crema batida le pusiese el mango ya triturado ahí hago el mousse nada más sin ponerle lo que es la grenetina es correcto ah ok ese es otro tipo exactamente puede ser las combinaciones que tú quieras con cualquier fruta en este caso es que yo me dedico a la repostería y la verdad es que toda la vida le pongo no sé crema batida simple ¿no? sí entonces pueden hacer cualquier mermelada como lo habíamos comentado con el tema de la fruta y este molerla bien en este caso lo hice con la inmersión por el tema del espacio en otra licuadora pero lo pueden moler bien con la licuadora y sin ningún problema montan bien su crema para batir y en forma de hilo van incorporando directamente su mermelada la van trabajando que se bata bien la dejan que refrigere un rato y la pueden ocupar muy bien para cubrir un pastel o para relleno de pastel en la parte del medio forman la capa de la misma crema ya le ponen la fruta de su selección sí suben la otra parte del pastel y decoran ay que rico uy no 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 si todos los días les digo aprendemos más y más y dentro de lo que es bueno digo yo tecnología porque nos dan más instrumentos para trabajar ¿no? esto es dentro de la tecnología luego dentro de lo que es la repostería bueno pues ya van sacando más ingredientes y ya nos dan más este formas de trabajar que todos los días nos seguimos aprendiendo los chefs ustedes también van aprendiendo para que a nosotros nos traigan esos conocimientos se va actualizando se ha actualizado bastante del dos mil diecisiete para acá que te puede decir que terminé de estudiar era como que más complicado conseguir algunas cosas en el aspecto de este la disponibilidad sí pero al día de hoy es mucho más fácil ciento por ciento mucho más fácil conseguir las cosas ya hay cosas que vienen prehechas obviamente en su momento pues lo más padre es aprender a hacerlas tú mismo pero te agarró la urgencia te avisaron del pastel a la mera hora y pues ocupas algo que ya viene un poquito más avanzado ¿no? sí, claro el aspecto de ahorrar tiempo pero quien tenga la disponibilidad pues obviamente lo recomendable es que lo aprendas a hacer desde cero para que no dependan de ese tipo de cosas sí, así es exacto es bueno y es malo te voy a hacer ruido otro segundito más sí, ok ya estoy por acabar ya está por acabar lo que hizo fue vaciar el mango triturado lo está vaciando en la crema para batir y lo está está uniendo los ingredientes para hacer esa presentación que rico es otra parte que no sabíamos y que vamos aprendiendo dice dice Mar Bricar Bricazar Bricazar muy buen chef y muy dedicado a su vocación excelente Mar muchas gracias Tania Giselle Guevara ahora entiendo a otros este bueno locutores que de repente se nos cuatrapean los nombres pero no se preocupen dice Tania muy buen chef gracias qué linda Esther Serrano dice el mejor chef explica muy bien en sus cursos y es una persona realmente muy amable es muy cierto este sí es es muy lindo el chef ay qué lindo vamos a ir a sus clases pues mira realmente se puede decir una cosa yo estoy aquí por ellos sí así es exacto en su momento han llegado a mi vida y les agradezco enormemente de verdad el proyecto y todo lo que yo he hecho pues es gracias a ellos sí claro no somos nadie sí así es ese es también parte del apoyo verdad claramente y el querer el que tú tengas fe en ti mismo también eso avala mucho tu trabajo claro que sí dice Stephanie Leiva Leiva Moreno muy buen muy bien muy buen así dice muy buen muy buen que a ver platícame Stephanie de veras dice ya ya postres muy bien también ella dice que muy bien excelente sí vamos a ir con el chef Jonathan sí qué quiere que haga usted platíqueme se le llama llevarla a punto ahí previamente antes del programa ajá sí le damos de la tina con un poquito de agua los 10 gramos que manejábamos en la receta sí le pusimos agua y la pusimos en esta medidora ahorita lo único que vamos a hacer es ponerle un poquito en el micro aproximadamente yo creo que unas dos tandas de 30 segundos si no es que con la primera depende de la potencia del micro 30 segundos si me hace favor dale 30 la sacas y la mezclas y si ya quedó este hecha líquido que se le llama punto miel entonces ya la traes de regreso sino igual de otra tanda de 30 ah ok bueno pues si ya se dieron cuenta soy la pinche de aquí del chef ya ya me agarró de pinche sí de mi modo solo por hoy así es que tendré que hay nada más de chef va a ver licenciado saliendo del programa ya saben cómo le va a ir al licenciado es mi jefe pero ya saben así es que en lo que el chef les está explicando los detalles yo me paso a retirar tantito así es que con permiso adelante muchísimas gracias exactamente vamos a trabajar con algo muy sencillo prácticamente vamos a decorar el plato traje un poquito de chocolate líquido vamos a hacer unas pequeñas líneas en el plato la forma nada más de enmarcar y traje un poquito de fresa también voy a hacer unas líneas del sentido contrario como usted quiera la idea es que se exprese la idea es expresarse dicen por ahí que de la vista nace el amor y toda la vida ha sido así ese dicho no ha cambiado nunca muy bien en lo que regresa le voy a robar el frutero del centro de la mesa y voy a partir mi naranja que ya lavé previamente de aquí voy a sacar unas rodajas quiero una rodaja del centro donde esté jugosita la naranja ahí está la quiero de buen tamaño porque si la quisiera pequeñita la ocupo de las principales de las chiquitas de los extremos es correcto pero la quiero de buen tamaño para que resalte tengo las fresas estas fresas voy a ocupar una la voy a abrir en abanico solamente voy a hacer unos cortes por los costados sin llegar al fondo porque únicamente quiero que se abra y me dé un poquito de vista cortamos la fresa tengo fresa tengo naranja frutos rojos y me falta el limón ya nada más que regrese nuestra ayudante ya escuché por ahí sus pasos ya viene de regreso voy 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 rápido es que mire yo por la potencia fíjense que es muy cierto y esa parte es la que también les comentaba a los alumnos el que conozcan ustedes su microondas que conozcan sus hornos que conozcan sus instrumentos para trabajar es muy importante hay veces que nos dicen mete un minuto o tres segundos y ahí estamos y posteriormente si no te queda como ahorita metes los 30 segundos pero entonces en qué momento yo voy a conocer bien esa consistencia si mira pasa pasa mucho porque te preguntan ese tipo de cosas oye mi horno cuánto cuando tú ves una receta tienes que evaluar muchas cosas porque para empezar por ejemplo receta de tal persona ¿no? ¿dónde fue elaborada esa receta por ejemplo? no lo sabemos ¿no? no sabemos si la hizo en Oaxaca o la hizo en Puebla o la hizo quién sabe dónde la haría ¿no? en el momento que la hizo entonces les he dicho siempre cuando se trata de panadería o repostería o ese tipo de cosas que son específicas o son radios específicos tienen que evaluar ese tipo de cosas a manera de práctica o personalizar su receta por ejemplo cuando es tiempo de cocción de horneado se les dice el tiempo es no es literal es como una una un aproximado si tu receta te dice una hora de horneado a los 30 tú ya estás revisando ¿por qué motivo? porque si tu horno es más potente que el horno del que hizo esa receta a la hora ya se fue tu pan claro ya recoges cenizas así es entonces obviamente si es bueno tener una receta como guía pero también es bueno empezar a analizarlas a tu a tus situaciones y adaptarlas claro así es entonces por ejemplo en cuestión de lo que es panadería lo más importante en ese aspecto es el tiempo me dice una hora 30 minutos estoy revisando si a los 30 minutos le falta le doy otros 15 y así la voy personalizando exacto dicen que no hay mejor receta que la que está toda rayoneada sí siempre es así siempre funciona así ay sí qué bueno que me dice eso porque sí es muy cierto las recetas de los cuadernos de nuestras abuelitas sí están corregidas y que porque ellas lo hacían a la mejor por mucho porque antes había mucha familia y entonces ellas tenían duplicado de la receta pero hoy en día que ya son familias de dos tres personas pues hacen de a poquitos ¿no? y entonces ahora en vez de aumentar ahora tienen que disminuir o cortar este partir a la mitad todos los ingredientes para que esa receta salga lo mejor ¿no? que eso es lo que bueno hoy en día vemos a ver si quiere yo le ayudo lo que está haciendo ahora el chef es de que al momento de que nosotros metimos a hidratar en el momento que nosotros hidratamos la grenetina y su consistencia fue durita la metimos al microondas 30 segundos para que este estuviera ya en forma líquida ya que le traje el líquido de la grenetina al chef lo que hizo fue incorporarla a la mezcla del mango ¿verdad chef? correcto ¿y qué más le aumentó? porque vi que le puso también la azúcar le puso un poquito más de azúcar porque el mango estaba un poquitito ácido ah ok el mango estaba ácido si nos hacía falta un poquito de azúcar le podemos agregar digo por ejemplo las recetas te piden un nivel de azúcar o un nivel de sal pero también tienes que irlo balanceando en base a tus gustos esa parte yo se lo discuto mucho con ellos porque les digo no porque merezca 500 gramos de azúcar lo vas a poner completo ¿no? ah sí hay personas que no no consumen demasiado azúcar entonces eso viene otra vez el tema de personalizar poco a poco tus cosas tus cosas exacto que tú vas a tener tus propias cosas ¿y aquí no viene la pizquita de sal? no no ah ok perfecto digo por si las moscas ah ok perfecto mira el procedimiento relativamente por ejemplo hablándolo rápido y sencillo hicimos la mermelada rústica que únicamente fue trabajar el mango con un poquito de azúcar la canela en polvo como te comenté hasta que se genere el mango ya sueltito o flojito en el aspecto de la mermelada lo trituramos un poquito más para alcanzar esa textura tersa que no queden pedacitos como tú lo decías montamos la crema para batir incorporamos la mermelada rústica a la crema para batir y el punto de la granitina se le llama hidratar a lo que teníamos solidificado y en el microondas dependiendo de la potencia como lo manejamos se lleva a punto miel esa es su punto miel su definición correcta punto miel ya que está en punto miel lo agregamos directamente aquí para que nos dé ese cuerpo de mus por el tema de calor de lo que estamos platicando así es ok perfecto vamos a en lo que te fuiste que te estaban platicando aquí ok ah muy bien hizo la presentación en el plato ah ok perfecto que bonito y ahora está incorporando a la copa ¿cómo se llaman esas copas? esta es copa martinera copa martinera por ejemplo digo el plus de este postre es eso se sugiere que cuando se vaya a servir se sirva bien frío y sea principalmente o preferentemente una copa de cristal una copa de cristal para que sea la presentación ¿verdad? delicioso ahorita nada más nos falta degustar licenciado como dicen cada quien agarra licenciado no quiero gustar no gusta por favor gusta venir a degustar por favor por favor si ah que rico dice a ver aquí tenemos más usuarios dice vaya postres muy bien vaya postres dice soy alejandrina alejandrina saludos felicidades gracias por su enseñanza stefani le va dice chef aquí aquí está chara contreras manda que está nos está viendo está comiendo palomitas andele lupita peña nos está viendo gracias lupita peña por recomendarnos también al chef excelente buena visión yomi yomi que rico se ve si se ve delicioso miren de veras si me dan ganas así como los niños chiquitos meter el dedo así como cuando degustamos con el dedazo si dan ganas eh tania grisel dice increíble chef excelente lupita peña dice gracias sofi por invitar al chef es un excelente maestro exacto así es leticia morgan dice buen día chef felicidades excelente chef y como persona así es exacto excelente cierto y esta parte es donde nosotros hacemos la invitación para que aprovechemos al chef de que está aquí en Tecama y que seguimos aprendiendo a lo que es la gastronomía y lo que es la repostería y todos los días seguimos aprendiendo cuál es el problema ¿no? y también no sale caro esa parte también es donde nosotros bueno cuando vamos a ciertos lugares y salen caros ¿por qué? porque estamos pagando el servicio estamos pagando el lugar estamos pagando al chef estamos pagando si estamos pagando todo y mucha gente dice ay ¿por qué tan caro? mija o sea también ¿dónde te paras? ¿no? y bueno pues si queremos también hacer una degustación económica pues aprendamos y ya lo podemos realizar en casa cuantas veces quieran ustedes pero ustedes tienen la decisión de elegir qué es lo que más les gustaría y aquellos que tienen hijos que desde muy pequeños les gusta la cocina pues apoyémoslos si sabemos que vamos a hacer un sacrificio pero el que los apoyemos es algo que también los hacemos felices porque cuando haces algo que te gusta lo haces feliz y eso es bueno ¿no? completamente de acuerdo nunca tienes que volver a trabajar en tu vida si así es exacto nunca en tu vida tienes que volver a trabajar cuando haces algo que disfrutas jamás en tu vida vuelves a trabajar vuelves a trabajar bueno lo hacemos con el gusto de ¿no? exactamente pero a ver hacemos la presentación ahí con cuidado por favor chef ahí en la camarita un poquito de acercamiento para que para que quienes estamos este en este en este momento como ven ¿qué tal se ve? ¿sí? se ve excelente sí se ve excelente rico y que bueno nos hace falta la parte difícil nos falta la parte difícil ¿cuál es la parte difícil chef? dígame quiero que que me vea el licenciado acá miren bueno con su permisito y con su perm se está burlando el lic porque dice que yo digo mous y es mous ¿verdad? así es que también hay que saber pronunciarlo y también hay que saber degustarlo pero el lic con permisito ya me conoce ni me diga porque delicioso muy rico muy sabroso dice Mimi Flores el mejor maestro gracias por todas sus enseñanzas y consejos que han sido sin reservas sí es cierto Mimi cuando sabemos aprovechar esa parte Marleti dice un curso de esos deliciosos postres dice Shara Contreras lo mejor la degustación sí totalmente la degustación es lo mejor chef cuando hace sus acabados y hace su presentación sí sabemos y sería muy lógico decirle que se siente muy orgulloso de ser quien es pero todo se le debemos a a a a a quien no a las personas que nos rodean que nos apoyan y exactamente usted que que hace como ese agradecimiento pues mira la base siempre ha sido en este caso mi familia siempre fuimos tres mi abuela ya no está con nosotros desde hace aproximadamente 14 años la única que está conmigo es mi mamá en este momento la cual se dedicó a trabajar toda su vida el día de hoy está conmigo al cien por ciento entonces creo que es parte de de salir adelante de demostrar que en algún momento de tu vida tienes que llegar a donde tú quieres estar y obviamente la única base en este momento pues es la familia es la familia exacto sí así es bueno a veces decimos lo hago por ellos no lo hago por por quien me empuja sí claro pero qué tanto no claro yo creo que va a ser un cincuenta cincuenta yo creo que la parte de la familia es muy importante porque obviamente te motiva pero a final de cuentas tiene que ver contigo a dónde quieres llegar tú qué es lo que quieres hacer digo a lo mejor yo podría tener una familia de contadores y no ser contador sí así es exacto la mayoría a veces pasa y pasa pero este como te lo dije no sé algo muy adentro de mí siempre me lo dijo a mí el escuchar una cocina el ver el estar adentro el sentir el servicio encima el tener mucho trabajo no sé sientes padre eso es parte de la denominación que te gusta tener y poca gente la dices bueno qué tanto qué tan padre será tenerte así o sentirte así pero lo disfrutas lo disfrutas entonces creo que la otra parte es me siento bien con lo que soy me falta muchísimo no me puedo sentir experto en muchas cosas creo que todos aprendemos día con día pero al día de hoy como te lo comenté yo creo que el haber encontrado personas y mi marcar un antes y un después el poder compartirle algo sin reservas como lo comentaron a mí no me gusta ser envidioso con mis cosas al final de cuentas algún día Dios te regresa las cosas sea lo que sea en la vida te regresan las cosas entonces qué mejor que es tener el apoyo de las personas qué mejor que es tener una buena amistad qué mejor que saber que cuentas con alguien aparte de entonces qué te digo lo más que me llevo yo es eso que las personas de cierta forma me tengan estima que me tengan parte como parte de su vida y que obviamente digan ah bueno mira me acuerdo que un viejito loco en algún momento me daba una clase me enseñó a hacer esto entonces la idea como meta profesional o como meta personal era no quedarme en el anonimato brincar y que algún día alguien por muy remotamente me recuerde el dejar huella es como muy significativo el dejar huella es que se acuerden uno dice una guau aquí estoy y esa parte también es invitar aquellas personas que se sienten tristes mal se sienten desorientadas que se pongan a hacer una comida X o sea X los hace perder un ratito de todos los problemas de todo porque también el que tú te metas a la cocina y prepares algo es porque lo estás preparando porque a ti te nace porque tú quieres y porque quieres olvidar un poquito el detalle de a veces de los problemas a mí hace mucho tiempo me regañaban porque siempre he tenido música toda mi vida he tenido música entonces tú ves a las personas yo soy muy observador mal fisonomista pero muy buen observador entonces de repente me siento y los ves bailando y cantando y disfrutando de lo que están haciendo y eso es padre porque dejaste de lado un rato los hijos el tema familiar las broncas las deudas te olvidaste por un segundo saliste entonces de repente me ha tocado casos particulares que me dicen voy saliendo de esta situación y digo si la vida te permite una nueva oportunidad ya es momento de ya es momento de hacer algo de ocuparla de aprovecharla porque no todas las personas tenemos esa segunda oportunidad hay personas que nos quedamos en el camino y yo creo que si la vida te lo permite tienes que aprovecharla al máximo a final de cuentas para eso estamos aquí agarrar al toro por los cuernos y de una vez para qué lo dejo para después si está dentro del problema es correcto pues eso me encanta todavía tengo así se me hace agua en la boca dice Tania la presentación increíble sí exacto es increíble imagínese unos 15 años y unas copitas ahí wow es que hay cosas muy sencillas que nada más con que las acomodes y las vistas de una forma diferente en el aniversario de gama lo vamos a esperar chef no sabe ya está apuntadito número uno porque no claro que sí Shara Contreras dice muchas felicidades al chef siempre compartiendo sus conocimientos muchas gracias Alejandrina Robles Morales dice saludos felicidades pues espero que no me falte nadie porque de repente de veces que nos brincamos y bueno pues luego a veces me fallan pero hacemos la presentación también de que pues muy independiente a lo que estamos platicando chef el hecho de que hagamos ciertos ingredientes y los hagamos con con todo el gusto claro que más le hubiese gustado hacer híjole creo que nunca me lo había preguntado no no bueno que viene la última pregunta porque esta es la última ya no voy a estar de preguntón no 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 adelante es un placer no lo sé creo que creo que el día de hoy me dejas una tarea porque nunca me lo había preguntado no la cuestión es esta a veces estamos también ubicados que es lo que queremos que ya no hay otros caminos alrededor y como quiero terminar también por esa parte gracias a Dios ahorita lo que hizo el COVID fue cambiarnos nuestra existencia a muchos y también se dice que lo que es la gastronomía la repostería este es tan amplio que hay para todo si es muy complicado o sea no nada más es ve y compra tienes que saber cómo comprar tienes que saber cómo conservar esos alimentos tienes que saber cómo los tienes que presentar para poderlos vender y tienes que saber también dejar limpio el lugar donde donde estás ocupando porque no nada más es de que ya preparé ya y ahí dejo a medias si todo tiene una normatividad eso es un hecho y porque somos exigentes digo somos porque como amas de casa exigimos que la cocina siempre esté limpia exactamente entonces como chef tiene que ser el doble porque al final de cuentas no cocinas para ti cocinas para muchas personas y creo que el valor agregado de todo eso es obviamente que las personas estén seguras de dónde están consumiendo sus alimentos y obviamente que el lugar cumple con todas las necesidades y obviamente con todas las reglas de exigencia exacto y más en esta temporada de calor ¿verdad que sí? demasiado y entonces ir con el chef es conocer parte de lo que es la conservación de los alimentos claro todo lo que conlleva resolver mil y un dudas mil y un dudas al final de cuentas el tema como tú lo mencionabas es demasiado amplio nos daría para mucho entonces creo que en su momento el número mi número telefónico ya lo tienen creo que nadie creo que todo el mundo sabe que nunca me he negado a un tema de un consejo si lo necesitan a final de cuentas para eso aprendes para compartir los conocimientos porque a final de cuentas el día que me vaya ¿quién se los va a quedar? nadie se van conmigo y no tiene caso y luego dice uno ay qué egoísta qué envidioso nunca quiso dar sus recetas no, ahorita los está dando y eso es lo bonito dice Leticia Morgan sí, que lo sigan imitando por favor al chef claro que sí ¿ustedes creen que se me va a ir? no, no, no vamos a dejar un ratito descansar en lo que hace sus cursos y ya terminando sus cursos también él nos va nos puede decir ¿qué creen que ahora les voy a dar una receta de repostería o de chocolate o lo que sea ustedes gusten ustedes son los que deciden ustedes son los que nos van este invitando también a que continúa y esa parte de nosotros porque tu voz merece un espacio aquí está el chef muchísimas gracias chef fue un placer estar con ustedes platicar parte de su experiencia y que nos siga platicando más no, muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes gracias por estar con nosotros y seguimos invitando que también si te gustaría estar como locutor aquí estamos está el licenciado Efraín Galván director general a sus órdenes para que vengan a hacerse su prueba y claro que sí si Chófis pudo porque ustedes no así es que vengan hagan su prueba y con gusto allá está la fila sigue el licenciado a ver así es que muchísimas gracias chef es un placer y yo me quedo degustando no saben no nos hace daño todo es con gusto y con amor gracias saludos a todos gracias a todos los que nos escribieron gracias a todos porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación Continua Escúchanos por www.llamayenmediorradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook en Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio Llama Radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!